Neutral surge en el año 2005, para ser exacto en mayo de 2005 empezamos con la primera producción. Arranca más orientado al sector lechero, digamos, y básicamente con la fabricación de sustitutos lácteos para terneros. Así arranca Neutral en ese momento. Después fue pasando el tiempo y fuimos ampliando la cartera de productos, llegando a los días de hoy donde ya tenemos una participación importante en el sector lechero, pero también estamos participando del sector del ganado de carne. Claramente en los últimos años el sector lechero ha sido un sector en expansión y realmente considero que Neutral aprovechó esos años para trabajar junto con el productor y también lograr expandirse y ampliar todo lo que es infraestructura y también la cartera de servicios que Neutral brinde. Hoy realmente Neutral se apoya mucho en todo lo que es el servicio de pre y de post venta y creo que eso ha sido la diferencia, digamos. Pero claramente en estos años de expansión de lechería del mercado también ha crecido mucho el negocio de tanto la parte de sustitutos lácteos como la parte de premizclas vitamínicas-minerales que es el otro sector en el cual nosotros estamos. La parte de ganadería de carne, la empresa arranca orientada básicamente a todo lo que es la parte de feedlot ya hace muchos años, un área de ganadería que claramente ha venido creciendo en los últimos años y ya en los últimos 3-4 años nos hemos ido orientando más a participar en todo lo que es la parte de cría y recría. Y ahí en ese sector lo que se ofrece básicamente son premezclas vitamínicas-minerales con diferentes aditivos y también con un soporte muy importante de todo lo que es la parte técnica, digamos. Claramente es un año donde va a haber una caída en lo que es nuestro negocio no escapa lo que es la situación general, sobre todo del sector lechero pero bueno, realmente estamos contentos porque en base a servicios y a profesionalizar todo lo que es la forma de trabajo creo que se está trabajando relativamente bien. La idea es estar siempre apoyando, siempre trabajando con el productor. Sí, estamos con dos o tres lanzamientos nuevos de servicios que van claramente en la línea de apoyo al productor y eso está siendo bien tomado por el sector y nos está permitiendo en este momento donde realmente está muy complicado el sector, igual seguir creciendo en la cartera de clientes. Claramente hay un ajuste, hay un ajuste en todos los gastos que tiene el productor en el establecimiento y eso no somos ajenos, pero por otro lado yo creo que el productor en los últimos años se ha profesionalizado mucho y realmente ha sacado mucha leche y ha obtenido muy buenos resultados productivos y no quiere ir para atrás en esos resultados productivos lo cual hace que esté preocupado en ajustar los costos pero ajustar los costos que realmente no tengan un impacto en lo que es la producción y eso por nuestra forma de trabajo creo que es algo que realmente nos ayuda mucho Es una muestra importante porque evidentemente la gente puede ir a ver los diferentes sistemas en vivo, digamos en producción y en vivo y ahí nos permite la conversación con los productores de los diferentes sistemas tanto en la parte lechera como en la parte de ganado de carne que realmente creo que suma mucho para ambas partes Nosotros vamos a estar participando con el apoyo en la parte de Feedlock en este año donde se está armando corrales nuevos que creo que va a ser algo que la gente también la va a atraer mucho y después también estamos participando en la parte de lechera en la parte de la producción lechera con todo lo que son sistemas de cría van a haber técnicos nuestros todos los días un poco intercambiando opiniones con los productores y comentándoles cuáles son los servicios que la empresa está brindando en apoyo a todo lo que es el sector Asesoramiento fundamental fundamental cada vez ser más eficiente en todo lo que se hace junto con eso va todo lo que es la parte de los técnicos nutricionistas que tiene la empresa hoy que hoy en esta empresa están trabajando nueve veterinarios y después tres técnicos en lechería y agropecuario y siempre pensando en el apoyo pero también se le suma todo el apoyo del laboratorio que nosotros realmente hemos invertido mucho en el laboratorio con tecnología de última generación y eso es fundamental para los momentos que se vienen y luego y y y Gracias por ver el video.